Piensen en esto. También me han estado preguntando mucho si realmente vale la pena que esté tan triste. Que si realmente era algo o es algo que me llegue tanto como para que toda la tarde, todo el mediodía y toda la tarde de ayer y todavía el día de hoy haya estado llorando por la muerte de David Bowie. Y yo les contesto simplemente y de manera muy sencilla y clara porque la respuesta la tengo a flor de piel. En estos tiempos modernos que estamos viviendo no cabe duda, no es una teoría de la conspiración o paranoia. No cabe duda que la humanidad se está desmoronando, se está derrumbando, implosionando en sí misma. Estamos en el punto más decadente de la historia de la humanidad, por lo menos la historia que conocemos. Tal vez aquella leyenda de Sodoma y Gomorra está basada en hechos reales de alguna otra civilización igual de decadente. Pero la nuestra está en el límite. Ya llegar más allá sería un milagro. Hoy pienso yo que ser más decadente es casi imposible, aunque posiblemente lleguemos a ver a una civilización aún más decadente antes de que realmente termine de derrumbarse, como las Torres Gemelas aquel 11 de septiembre. Cuando hay tanta negatividad, cuando hay tanta sangre, tanta violencia, tanta carnicería, tanta corrupción, tanto exceso de poder, tantos estados islámicos, Charlie Hebdos, tantos Obamas, tantos Bejamín Netanyahus, tantos Chapos Guzmán, tantas guerras, tanto Siria, tanto Libia, tanto Irak, tanto poder nuclear, tanta contaminación, tanto desperdicio, tanta ignorancia, tanta indigencia, tanta pobreza, tanta humillación y miseria, tanta falta de educación, tanto abuso. Cuando hay todo eso, cuando la noche realmente está tan oscura, tan oscura, y volteas al cielo, y le falta una de sus estrellas más brillantes, sino es que la más brillante de todas, es motivo más que suficiente para llorar y llorar muy amargamente. porque se van esas luces que nos hacen tanta falta y se queda la oscuridad, se queda la sangre, se queda la miseria y el dolor y esa estrella brillante, ya no está, ya no brilla, está su recuerdo, su legado, que es como esa onda expansiva de luz cuando una supernova explota, pero ella no está aquí. Y aunque yo sé que la vida es un sueño, ahorita lo estoy viviendo y duele. piensen en ello.